La Universidad Michoacana recibió este año, a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, recursos por poco más de 52 millones de pesos. Estos recursos de PIFI son porque hemos estado cumpliendo con las metas académicas de la institución. ¿Qué metas académicas son? Que seguimos siendo la universidad que tiene la mayor constancia en el incremento de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores a nivel nacional. Los recursos federales se distribuirán en apoyo a las licenciaturas, subsidios estudiantes, acuerpos académicos, programas institucionales y posgrados. Son recursos extraordinarios, que vienen a subsanar buena parte de las deficiencias que se tienen y que no se alcanzan a cubrir con los recursos ordinarios del subsidio que mayoritariamente se destina, como en el caso de nuestra universidad, a salarios. El coordinador de PIFI en la máxima casa de estudios, Francisco Domínguez, dijo que este apoyo es resultado de una larga planeación. Estos recursos no vienen simplemente por hacer la solicitud, son el resultado de un proceso de planeación que ha requerido muchos meses y el cual mide su éxito, mide sus expectativas de éxito en función de las metas compromiso a las cuales la universidad se aboca para ofrecer programas de calidad. Son cuatro líneas de trabajo transversales, principalmente apoyados a tareas de investigación, a las licenciaturas y posgrados y a la atención de estudiantiles. El recurso será liberado en diciembre de este año. Con información de Karen Rivera, Informa Cuasar TV.